A ver Panchito arrímate aquí, a ver Pidel ven para acá A ver Raúl acércate aquí, el que la lista lista enseña Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, que es lo que pasó, el cuco está listo y también quiere ir Que trae metad y te quiere subir, tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir Tú que de las verdes matas, tú me tumbas, tú me matas Y me haces andar a gatas, pero de mi boca no te escapas Para todos mis bombas y mis gandos Vengan todos a bailar la cumbia del tinacal Este ritmo es pa' gozar y el pulquito pa' tomar Vengan todos a bailar la cumbia del tinacal Este ritmo es pa' gozar y el pulquito pa' chupar Capullito de rosa, cabello de vecino Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen milagrosa también está contigo La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Capullito de rosa, cabello de vecino Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa la cubre con su manto Porque hoy vas a bailar hasta sañar con bandera Tu aroma se estremecerá al son y ritmo de sus teclados Cantándole a su pueblo, tocando con el corazón y el alma Las vibras más sensibles de su público Ya llegó, ya está en el escenario Para hacerte vibrar Damas y caballeros, con ustedes El cantautor Daniel y sus teclados Orgullosamente del pueblo indígena Cantó, te gustó otra Daniel y sus teclados Con todo el power Daniel y sus teclados Iniciamos en 5, 4, 3, 2, 0 Buenas noches Mario Saldiguel, la organización lacrimosa Julio Sancurita Sadeo, compadre Bienvenidos Qué linda está la mañana Y que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la luz del día de los reyes Y en la luz del día nos dio Y en la luz del día nos dio Y en la luz del día nos dio Todos con gusto y placer a felicitarte El día que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pilar del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio Levanta de San Juditas, mira que ya amaneció ¡Hola compadre! Vamos a darle un aplauso para San Juditas que se escuche Apláudale, un santo muy milagroso, muy bondadoso, muy apoyador El santo de las causas difíciles, por eso se le conoce San Juditas Tadeo Y muchos lo conocen como el santo metiche Porque él es el que soluciona todos los problemas Así que vamos a ir a ver sus diaditas a San Juditas Tadeo ¡Acompáñenme con la cuerda, con la cuerda! ¡Eh, eh, 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 eh De ese bonito evento para San Juditas ¡Para Barrio! 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 ¡Vamos a enviar por ahí el homenaje Con mucho cariño, con mucho respeto para San Juditas Tadeo Que hoy lo estamos venerando en su mero día, en su mera fecha Así que con mucho cariño, con mucho respeto También le vamos a enviar el saludo y la bendición A todos los organizadores que se encuentran por allá en la Unión Americana Que pusieron su granito de arena para que esto se llevara a cabo Le enviamos una bendición, un saludo muy fuerte A San Ión Americana más al ratito por ahí Les vamos a ir nombrando a cada uno de ellos Los que apoyaron para este bonito evento ¡Esto dice amanecer! ¡Con cariño! ¡Y sentimiento! ¡Para ti San Juditas Tadeo! ¡Parte de tu organización lacrimosa! ¡Jesús está avanzando por ahí! ¡Jesús está avanzando por ahí! ¡Y cuando pasa! ¡Y cuando pasa! Todo eso transforma Se da la tristeza Llega la alegría ¡Y cuando pasa! Se da la tristeza Llega la alegría Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Para San Juditas Tadeo Música Señor, hoy te vengo a agradecer, Padre mío, por medio de San Juanitas, Padreo Por todos tus milagros, tus apoyos que me has gritado, Señor Y aunque hoy me encuentro lejos de mi tierra, de mi gente y de mis seres queridos Por medio de esta música, te agradezco, Señor Bendito y amado seas, por siempre, Padre mío Te agradezco Agustín Juárez Rodrigo Juárez Juan Carlos Juárez Juan Pablo Juárez Luis Gómez David Juárez Francisco Juárez Gustavo Juárez Rubén Juárez Eliseo Juárez Miguel Juárez Chavalli Juárez Jesús Soto Felipe Soto y familia Pablo Soto Antonio Soto Eliseo Soto Víctor Gómez Rogelio Dimas Demorio Dimas Jorge Hernández Bobo Jai Eric Juárez Alex Juárez David Rodríguez Alfredo Juárez Alberto Gómez Gregorio Gómez Eduardo Soto Patricia Mesquite Eduardo Gómez Desde la Unión Americana Te agradecemos San Juan Juan Luis San Juan Luis San Juan Luis Alabado seas por siempre San Juan Luis San Juan Luis San Juan Luis San Juan Luis Y solo te pedimos que nos acompañes ahora que estamos fuera de nuestra casa lejos de nuestra familia por el medio de ti te pedimos que interesaras por nosotros ante Dios nuestro Señor todo el respeto que tú te mereces te dedico en esta canción todo el respeto que tú te mereces te dedico esta canción a usted San Judas Tadeo a usted San Judas Tadeo porque no hay milagro imposible que no lo logre usted un cariño mis anjolitas Tadeo con amor para ti turo amanecer de parte de tu barrio San Miguel y tu organización Muro Alacrimosa Mánamo Mánamo come nos avisa que le van a pasar por allí la tajadita de pastel por parte de San Judita Sadeo, para todos los chiquitines que se encuentran por ahí así que van a pasar por ahí repartiendo su pastelito denle chance por ahí a sus organizadores que pasen con su tajadita de pastel recuerden que le estamos festejando su aniversario de San Judita Sadeo de parte de la organización lacrimosa, puro barrio San Miguel puro pañé compadre, así que vamos a continuar con la música somos los creadores auténticos y originales del pancito carnavaleño, puro amanecer compadre humildemente, les traemos nuestra música, que de antemano tenemos años y años con este ritmo, con este sabor, y de antemano agradecemos a todo el barrio San Miguel a mi gente pañé, que han hecho el esfuerzo de invitarlos a estar aquí humildemente ofreciéndole nuestra música ok, así que vamos a bailar esa noche mi gente, arrímense para acá mi gente que está por allá enfrente, vénganse compadre, porque vamos a bailar toda la noche con los creadores auténticos y originales del pancito carnavaleño, puro amanecer compadre, directamente de Gandote Gonzalo Fidalgo, para ustedes y para el mundo puro amanecer y vamos a bailar y vamos a bailar con amanecer Música Si tú quieres ir a patantear, ven conmigo, te voy a invitar Con la banda, sí, vamos a gozar Es un ritmo, viene a todo dar, y a los chavos los hace vibrar Con la banda, sí, te divertirás Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz al bailar Al bailar Y este temita, son los viejos de la Unión Americana Para Eduardo, Patricia El Oro Santo Gregorio, Alberto Y Alberto Juárez David, Alex, Eric, Juan, Volque Gregorio Dimas, Rocario Es el Víctor El Eliseo El Antonio El Pablo El Felipe El Jesús Es el Giovanni Miguel El Eliseo Juárez Rubén Gustavo El Francisco El Luis El Luis El Juan Pablo Juárez El Juan Carlos El Rodrigo El Agustín Juárez El Alejandro 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 Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo tal Que a los chavos los hace vibrar Con la banda así Te divertirás Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz Al bailar Al bailar Suena que suena ¡Vamos a bailar con alegría así! ¡Rimo, rimo, rimo! ¡Rimo, rimo! ¡Ándale, coño! ¡Rimo! ¡Rimo, rimo, rimo! conocido, para ir para mi gente que ya nos nombramos, que quieren esta rolita, a señores de la Unión Americana pues ya estamos congraciéndonos con esta rolita que nos solicitaron directamente de allá en la Unión Americana, pura organización lacrimosa, allá se encuentra compadre, poniendo su granito arena para San Judita, Sadeo Uru Mario San Miguel compadre, ¿dónde está mi gente de Pañé? Vámonos a bailar compadre, vámonos a gozar porque el tiempo se pasa de volada y nosotros nos tenemos que ir más de rato, así que los invitamos para mi gente que va llegando, pase vámonos al centro de la pista, vámonos a bailar estos son los creadores del pasito catavaleño, un amanecer compadre, suene más o menos y dice ¡Vámonos compadre! ¿Dónde está el barrio San Miguel? ¡Saludos para la gaviota! y ese tema va dedicado para toda mi gente y el Vichigan mis canalitos que siempre siento la vanguardia de mis carnales los Vichigan y hasta el cielo para Maicon Hernández para Maicon Hernández ¡Puros Hernández! Capullito de rosa, cabello de nacido Yo soy el que te cuida, mi clave en toda la voz La Virgen milagrosa también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con tu mando Capullito de rosa, cabello de nacido Yo soy el que te cuida, mi clave en toda la voz La Virgen milagrosa también está contigo La aroma deliciosa, la cubre con tu mando Capullito de rosa, cabello de nacido Capullito, cabellito Capullito de rosa, cabellito Cabello de rosa, cabellito Cariñito, cariñito Tu jardín ya no te canta, te canta Yo soy el jardinero que te vas a cuidar Si me das a tu alegre, la tarde yo te canto Llegó el mes de febrero, los meses de verano No soy el que te riega, mis cabellitos lazo Yo soy el jardinero que te vas a cuidar Si me das a tu alegre, la tarde yo te canto Llegó el mes de febrero, los meses de verano No soy el que te riega, mis cabellitos lazo Clavelito, clavelito Capullo de rosas blancas Cariñito, cariñito Tu jardín ya no te canta Se, 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 se Julio amanecer Se, 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 se El amigo Michael, hasta allá donde se encuentra con mucho cariño. Y dice más o menos. ¿Dónde está mi gente de San Miguel? ¿Dónde está mi gente de Pañé, compadre, esa noche? Vamos a bailarlo porque el tiempo se va que fuera. Vamos a demostrarle a San Juanita, que estamos contentos, que estamos felices, que le estamos agradeciendo por un año más de vida y por todo lo que nos ha concedido y nos ha dado. ¡Uno San Juanita, chaleo, compadre! Pues es de la cantina, compadre, por ahí tenemos la cantina bien surtida. Ahí están los modelos. Ahí están las frías, el té, el tequila, el agua, el refresco. Lo que guste, compadre. Ahí está la cantina, viejones. ¡Saludos para el destacado! ¡Saludos para los mexicanos de Gozoblo, compadre! ¡Bienvenidos! Dio Paciano Amanecer, ese yo, el citón de la banda, la Familia Bruce. ¡Oye! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar con alegría así el ritmo que nos hace feliz bailar Vamos a bailar con alegría así el ritmo que nos hace feliz bailar bailar Y vamos a la mañana, mi barrio Samuel, que estamos contentos, felices, de nada, San Junitas, Tadeo, una organización de trinco allá. ¡Allá viene el corazón, asumoso, asumoso, enviando un paciente perejento! ¡El primero de las noches, señor, así se corre! ¡Así se quema la fórmula! ¡Alarga tu sensación de trinco allá! ¡Uno, pañé! Vamos a la mañana, que la pasada ya está cuando está, con la rama así. ¡Vamos a la mañana! Es un ritmo bien a todo dar, que a gozado nos hace vibrar, con la barra así. ¡Vamos a gozar! Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz. ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz. ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz. ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz! ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz. ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz. ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz! ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz! ¡A bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz! ¡Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz! Quieres ir a pachatear, ven conmigo te voy a invitar Una banda sí, vamos a gozar Es el ritmo que en a todo va, ya los chavos los hace vibrar Una banda sí, vamos a gozar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace felices al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace felices al bailar Estos son los colores de la organización lastimosa Así se quema la poca en el barrio San Miguel Puro falleco un paré Qué chulada, qué chulada de lima Puro San Miguel, mi amor A la sienta, a la sienta papá Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace felices al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace felices al bailar Y a los chamos nos hace vibrar con la banda así Que me divertirás Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz al bailar Y hoy está la chulada de imagen que nos envía Sergio Cárez Santos en honor a San Juan y Ilda Sadeo Con su rolón honor que pidió Un amanecer, compadre Por organización latrimonja, papá Primeros, papá Y hoy está la chulada de imagen que nos hace feliz al bailar Y hoy está la chulada de imagen que nos hace feliz al bailar ¡Lleva! 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 ¡Hángelos! ¡Es de Torazo! ¡Oso! ¡Oso! ¡De Sergio Pérez Santos! Con su temilla que nos ha pedido especialmente, así abrimos esta noche la cancha calentando el terreno con este torazo, este ejemplar que nos envía nuestro amigo Sergio Pérez Santos y le peamos su diadita, su diadita para este torazo. Y el bonito tomador Sergio Pérez Santos. el primer lugar va a estar para el nuevo primer torito esta noche, así que de antemano por ahí le enviamos el cerudote para el amigo Sergio Pérez Santos que nos ha hecho el favor de enviarnos el primer torito de la noche señoras y señores, esto se va a poner color dormiga, es el primero de todos los que faltan para toda la noche compadre, así que vamos a invitar, vamos a bailar compadre porque se van a venir los oros así que, vámonos a la pista para mi gente, que quiera la cerveza que quiera el tequila, ahí tenemos la cantina bien sortida compadre más dos cantinas verdad por el barrio San Miguel dos torito más ahorita aguanteme, ya que nos vayan por ahí, avisando que nos vayan soltando poco a poco para que no se nos vayan de viso los jinetes no se nos vayan es loca la gente vámonos a la pista compadre, vámonos a bailar bueno velando, donde está? y en la reihuela Es un ranchero aquí en amor Que le gusta el buen decir Se corra para el interior Un cuernilla y más y bien Un cuerno con el lladero A María el pantalón A mis saberes de París Y se vi en mi panto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero lo más maldito que te raste Nosotros de cada cosito Para el norte Comido para la vida Eso no se los quita Son rancheros, bueno Un de ser restaurador Dice que ya lo mejor Venga a su cago jugado Y un patito a con barranos Y además Se ha relleno Que chido es Que chido es Que chido es Que chido es Es un ranchero aquí en amor Que en la busca el buen decir Se corra para el interior Un cuerno tiene que asistir Un cuerno con el chabel A María el pantalón Camisa verde de guarido Y semillas de cajón ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Los mejores que un minasso tampoco es Y un patiño a dos marras Y además, se han hecho no Qué chido es Qué chido es Qué chido es Qué chido es Corita comencemos por ahí Arribre, Arribuela Que quiere eso, cartonero Para los polimosos, compadre Para los cuatro primeros lugares Que se sacaron sus esquinas, compadre A ver si es de bocha Es un rancho de menón Que le gusta el buen decir Se acuerda para el tener Con cuernilla y vacilidad Y se acuerda a poder subir A Madrid con calor Camisa verde de cuarenta Y semillas de campo ¡Senta que suena! Hoy lo amanecerá Humanecerá ¡Suscríbete al canal! 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 Y este es el sabor, auténtico y original Y los creadores, el pasito carnavalario Un puro amanecer, va a llevar compaquesos Y ese también, el odio de la ventana Como quieres que te quiera, si nunca quiero que me quiera Lo que quiere, como bien que me quiera ¡Echequira! Voy a buscarme un amor, que no me han de batallar Y no venga con tu pera ¡Borracheo! ¡Ahí anda en la placa! ¡Eh, eh! Cuando ya va a ver la noche, no quieres abrir la puerta Y en verdad no sé qué piensas Pero como tú no vas, aquí mi madre me ha vuelto Y con mi borracheo ¡Vámonos, voy a avanecer! ¡Vámonos, voy a buscarme un amor, que no me han de batallar Y no venga con tu pera ¡Vámonos, voy a buscarme un amor, que no me ha de batallar ¡Vámonos, voy a buscarme un amor, que no me ha de batallar! ¡Gracias! 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 ¿Quiere que le pongamos el temito? ¡Le vamos a bailar! ¡Ahorita por ahí, mi gente, lo va a llevar ahí al altar! ¡Para que lo parecine! ¡Para que se lo brinden! ¡A San Juditas Tadeo, señoras y señores! ¡Rancho la latimoso del señor Guapi! ¡Allá en la Unión Americana! ¡Para ser exactos en Ohio, señoras y señores! ¡No llega la media noche! ¿No quieres abrir puesta? ¡Gracias! ¡Nos vemos diecia! ¡isele a ver el tránsito, bien! ¡Nos vemos enances! ¡Gracias! ¡Se lo vi a Institute! Ahora si mi jinete Vámonos a levantar Vamos a persinar el todito Allá donde se encuentra San Jodito Estadeo Para brindárselo con cariño Con respeto Allá donde se encuentra San Jodito Estadeo Hay que encensar el toro Como es debido, como es costumbre Para que nuestro santo patrón Lo reciba y lo venere Y agradezca Al Guampi Para ser exacto De rancho lo lacrimoso Señoras y señores En la segunda monta de la noche El segundo toro El segundo jinete Hay toro, hay jinete Hay jugada Señoras y señores Organización lo lacrimosa Los manda este siguiente toro Que por allá lo llevan A presentárselo A San Jodito Estadeo Para que lo reciba Lo bendiga Y le den las gracias al donador El famoso Guampi Allá directamente Desde Ocaño En la Unión Americana Señoras y señores Recho la lacrimosa Oro barrio San Miguel Puro pañé Señoras y señores Huyá, huyá, huyá Allá viene Señoras y señores Es el Guampi Directamente A San Jodito Estadeo Vaya A San Jodito Estadeo Gana Torazón 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 Y le llamo a ser Ese tevita Porque así Así lo pidió El dueño de la ganadería El guamposo Guampi Con su tevita Vamos a bailar Vamos a gozar Si tú quieres ir a pachanear Ven conmigo Tengo que invitarme Por la banda así Vamos a gozar Es un ritmo bien a todo dar Ya los chavos los hace vibrar Por la banda así Te divertirás Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría así El ritmo que nos hace feliz Es un ritmo que nos hace feliz Y este es el corazón Azo, azo, azo Que nos servía El guampi del estamento De los dios callos Allí en la Unión Americana Con la organización La Trimosa Revuelto, de revuelto, de revuelto Vamos a bailar con alegría así Vamos a bailar con alegría así Vamos a bailar con alegría así Vamos a gozar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar ¡Ajá! ¡Vivo, vivo, vivo! ¡Balentadores! ¡Auténticos y originales del pasito para la batería! ¡Tú, leo, me inicia! Si tú quieres ir a patatear Ven conmigo, te voy a invitar ¡Hola, baba, sí! ¡Vamos a gozar! Es un ritmo bien a todo dar Ya los changos los hacen vibrar ¡Hola, baba, sí! ¡Vamos a gozar! Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar ¡Vamos a bailar! Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar ¡Vamos a bailar! ¡Qué chula la imagen, señoras y señores! ¡Ahí está la imagen que nos ha enviado! ¡El Monchi directamente de Ojoño! ¡En la Unión Americana! ¡Puro Sanjodito Estadeo! ¡Puro organización lacrimosa! ¡Puro barrio San Miguel! ¡Puro pañé, papá! ¡Puro poliboss! 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 Vamos a gozar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar ¡Ahí está! ¡Todo adicto es que andar, señoras y señores! ¡Uno guampi! ¡Ahí no cayó! ¡Así se prende ese nivel! ¡Vale! Si tú quieres ir a bachatear Ven conmigo, te voy a invitar ¡Golabara así! ¡Vamos a gozar! Es un tremendo que nos lo da Ya los chavos nos hace vibrar ¡Golabara así! ¡Vamos a gozar! Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar con alegría, sí El ritmo que nos hace feliz al bailar Vamos a bailar Ahí está señoras y señores, corazón bonito, ejemplar que nos envió El guampi directamente ya dio caño En la Unión Americana por organización lacrimosa En honor a San Juanito Estadeo, señoras y señores Ahí está el segundo corazón de la noche, corazón Oso, 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 oso Para bailar, así que vamos a bailar Acá está lista la pizza Ya está lista mi raza, pero ya no se avisa cuando vayan a echar El siguiente torito, mis señores organizadores Esa gente de la organización lacrimosa Pásenla a la cantina Está la cantina bien surtida mis amigos Hay cerveza, tequila, refresco, agüita, chicas, pistachas Todo lo que guste Cigarro Saludo, perdón y gracias Que cumple años Hoy en esta fecha de San Juanito Estadeo Se llama el tema Se titula Y vámonos a la pizza compadre ¿Cómo baila San Miguel? ¿Dónde está la organización lacrimosa papá? ¡Vale, Shakira! Este telete es un animal Que cuando va caminando Todito hace la molida Parece que va a bailar El ritmo de este telete es un ritmo de adaccionar Y te esquivo de tu pepina En el Cesar Si quieres entrar en el onda Si te quieres divertir Bailemos todos al ritmo El ritmo de adaccionar Móvede, móvede, móvede este telete 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 ¡Adiós! ¿Y dónde están los bolivoses, papá? Y el temano, pues ya estamos viendo que se está llenando la pizza A ver que levante la mano la persona que cumple años hoy en esta fecha Allá para mi carnalito, allá para mi carnalito George, ahí está Vamos a enviarle sus mañanitas y probar para toda mi raza A toda mi gente, que cumple años hoy Échenle esa grita a saleo Y al ritmo carrabaleño Porque así lo pide la gente Porque así le gustan los mañanitos ¡Felicitado! 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 Que lindas a la mañana Que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme Y el día que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo, cantaron los lunes señores Ya viene amaneciendo, y ahora nos pelea la nación Levanta esa jodita, mira que te ha padecido ¡Hola Jorge! ¡Felicidades viejos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Y todas las personas que cumplen años hoy en este día tan bendecidos! ¡Esa jodita saleo! ¡Felicidades! 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 Vamos a bailar viejo, a ver si les gana el plago Este terecho es un animal, que cuando va caminando Aquí no hace la molida, parece que va a bailar No le despieres de sonrisa nacional Dices que al momento no hay ninguna Si quieres entrar en una cine, quieres divertir Bailemos todos el ritmo, el ritmo de deshacemos Saludos a la verdad, se le cantó compadre Y también a la verdad, se le cantó bienvenidos ¡Saludos! Por ahí quedó ese bonito tema para agradecerle también a Sagraditas Para un año más de vida, para todas las personas que cumplen año 28 Así que bueno, se te van a seguirnos, continuando con tantos temas Saludos a la gente allá en la Unión Americana Quedemos los bendigos mañana y siempre A todas las personas que organizaron este pequeño convivio Con baile y todo y toritos Bueno, los que se encuentren bien allá Por muy lejos que se encuentren de su país Pero muy cerca de aquí, de nosotros Así que bueno, dirámos que tenemos Hola amigos compadre Le vamos a pedir un saludo muy especial Para el amigo Joel de Sonido de Sangre Azteca Saludos compadre por ahí Para el amigo Joel de Sonido de Sangre Azteca Hola amigos compadre Saludosos, saludosos por ahí como Joel Bienvenido Así que vamos a enviar por ahí más a mitad Para todos ustedes, saludos para mi gente del rito Que ya por ahí andan 100% amaneceres Se están preparando con su mugrero para mañana Le dejaron colgadito en el ancho Bien lavado Cuando no era su brillito Vale, comadre Ahí va para mi compa Shakira Se chivita en su mollito Claro que sí, vamos a dejarle para ahí Para la compa Shakira Y en especial también Para la chica Para la niña corajuda Dice Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Cebollita, cebollita se llamaba En un baño sábado la conocí De sus lindos ojos yo me enamoré Me hacía esqueros a preguntarle por su nombre Cebollita, yo me llamo Que sorpresa me llevé Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba ¡Baila, cebollita! ¡Ahora Poliboy! Me volví loco bailando yo con ella Sus caderas no dejaban de mover Me dijo que yo era bueno Si estoy listo Cebollita para siempre se me fui ¡Señor, papi, deslacado! Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Y de esos besos que ella me dio Jamás voy a mocharnos al río Cebollita que llevo en mi corazón Pero vete para irnos a bañarnos en el río Cebollita, cebollita se llamaba La mujer que yo amaba Saludos para Luis Juárez y Giovanni Juárez De parte de su mamá Que necesita la bendiga Y para su esposo que lo quiere mucho Que no lo bendiga y la bendecita Siempre la acompañe Y San Juanita estaré hacia otro novio Donde quiere que se encuentren Saludos Si no lo bendiga y la bendiga Compares Y con su espita El amigo Shakira Por ahí Para toda mi gente La tengo Saludos Bienvenidos Estamos bailando Por ahí El Vecito Cuartavardeño Con los auténticos Y originales Criadores Bueno compadre Regalito Cepillo de la Mora Ahora pues, ahorita por ahí Le damos un saludo compadre Por el cepillo compadre Por la Mora, para mi gente que viene por ahí Del barrio de la Mora, para mi gente de la mesa También saludos compadre Para todos ustedes mi gente que están por aquí Y quieren de gozado, bienvenidos a mis amigos Gracias que los andan siguiendo por ahí La huella y el ritmo De los criadores auténticos y originarios del Pacífico Verdoleño, puro amanecer, saludos para mi compa El viejote, el ingeniero De los esquites Que por allá anda el viejote, ya está durmiendo Ahí pase de donde ve la humadera Ahí están los elotes, asados Servidos, bien preparados Hay esquites, lo que guste papá Pásele por ahí compadre Si hay elotes compadre, hay esquites Ahí está el viejote, puro pañé Compadre, como no, saludotes, saludotes Puedo parar con otro nevita Vámonos a bailar, vámonos a la prisa Y yo me tema Vámonos a bailar Saludos con el nuevo chalán Es el desnacado Bailando, bailando, bailando Unos cepillos de la nuora compadre Este tema bonito Se llama El Charro Letra y Música De Daniela Hernández El cantautor de Rupo Amanecer Gracias por ahí a mis calentos de Boma Que nos den el trabajo para armarles por ahí las canciones Así que este es uno Es una de las especialidades que tiene mi gente de Boma Se llama El Charro Bailando Todos estamos contentos, todos vamos a bailar Ya se viene el 3 de mayo y lo vamos a disfrutar Muchachos y muchachos ya se ponen chumplas Adornan con lindas rosas su charro para bailar Y lo menea de aquí pa' allá Y lo menea de allá pa' acá Ese charro tendrá que gozar Y lo menea de aquí pa' allá Y lo menea de allá pa' acá Ese charro lo vas a disfrutar Y lo menea de aquí pa' allá Y lo menea de allá pa' acá Ese charro tendrá que gozar Y lo menea de aquí pa' allá Y lo menea de allá pa' acá Ese charro lo vas a disfrutar ¡Ándale cepillo! ¡Puede Mario de la Mora, viejo! Las fiestas 3 de mayo festejando a Santa Cruz Hay que ligar con las fiestas del menudo a Mallocan Que su ritmo contagioso ya se pone a bailar El paso carnavalé de mi grupo a amanecer Y lo mediano aquí para allá, y lo mediano allá para acá Ese charro tendrá que gozar Y lo mediano aquí para allá, y lo mediano allá para acá Ese charro nunca pasa a disfrutar Y lo mediano aquí para allá, y lo mediano allá para acá Ese charro tendrá que gozar Y lo mediano aquí para allá, y lo mediano allá para acá Ese charro no pasa a disfrutar ¡Ey! Y así se van los barrios a Miguel Montague ¡Puro español! Por la organización de la Criposa viejo ¡Bien! 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 Piscina hasta allá Hasta el mismo Florida Y para el motor hasta Ohio Pura organización lacrimosa Ahí está un saludo para los viejones Hasta allá En la Unión Americana Saludos para San Miguel Para el viejón Arriba en la colonia También comparen Y arriba San Joditas y San Miguel Un saludo para Jorge De parte de su familia Que lo quiere mucho De su hija Fernandita Para todos los vegas y todos los shokis Allí en la Unión Americana Especialmente para Jorge De parte de su chiquita que lo quiere y lo explica mucho Ahí estamos Arriba en la lacrimosa Pura organización lacrimosa Se llama Requintito Todos a la pisa Vamos a irando Vamos bailando Papá Suena que suena Saludos para el padrino Es de compa chava Ahí en la Unión Americana Para ser efectos En San Francisco, California El rey de la cacería Y compa chava Por la esquina Mándele 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 Y esto es Michigan 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 ¡Rico, rico, 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 rico! Después que está bailando yo no quiero pensar Pero porque la tira se hace de rogar Ella siempre es bonita, me gusta pachacar En un corte venido, en su sanalidad ¡Qué baile, qué baile, qué baile, José Pina! Al verla le funcionó, todos la que la tira ¡Qué baile, qué baile, qué baile, José Pina! Al verla le funcionó, todos la que la tira ¡Ay! 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 ¡Esta es la 14.000 gente hermosa! ¡Es todos los pueblos y los vecinos! ¡El municipio de Ticotónla! ¡Que nos adorme en nuestra presencia! ¡Esta noche da la presencia para San Juan de Odeo! ¡El que siempre nos cuida y nos ordena! ¡San Juan! ¡San Juan de Odeo! Se viene el teatro, se viene el teatro, se llama Y lo va a llevar Y ese bonito saludo dice cuando salí de mi casa Me dijo mi madre, contento en el estadio Vas a representar tu organización Fogos en la Colombia Fogos en la Colombia Se llama la chupa rosa, se llama la chupa rosa Y ya sabes de la carta a las tres Una, dos, dos, tres Cuando yo estoy en mi casa ya estoy yendo a mi cabrín Ve una chupa rosita y emboscarle un cabrín Cuando yo estoy en mi casa ya estoy yendo a mi cabrín Ve una chupa rosita y emboscarle un cabrín Chupa chupa rosa, chupa la mielesina Chupa chupa rosa, chupa la mielesina Chupa, chupa rosa, chupa la melancita Chupa, chupa rosa, chupa la melancita Y no se escuche el grito Chupa, chupa rosa, chupa la melancita Chupa, chupa la melancita Chupa, chupa rosa, 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 chupa la melancita ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡ Now you're in case for ver! ¡Gracias! ¡ reason you got out of here! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Soy dear friend! ¡They're recently there! Acurecido de Daniel Soseclados Puro Amanecer, compadre Y este temita siempre nos lo piden ¡Seguapa, el notizado! ¡Otro día, hoy! ¡Ando bien antizado! ¡Ando bien antizado! ¡Órale, plata! ¡Saludos, brazos y brazos de la Colonia! ¡Costeño, el Chono, el Juan, el Cacho, el Duicho, el Adán, el Caciti, el Liza, el de noche, el de piscina, el hierbas, el verde, el manchito y puros vagos de la Colonia, 100% carnales! ¡A mí no me hacen bruna cuando me llegan muy raros! ¡Pero como les han hecho un clavo, el saco, el troncado! ¡Ustedes me vuelven ya los días! ¡Siempre me lo he desentado! ¡Uy, ando bien antizado! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! ¡Ando bien antizado! ¡Dónde está la raza de Ateno, papá! ¡Vale, Shakira! ¡No hay que amargarse la vida! ¡Hay que vivir siempre alén, porque no sabemos cuándo la buen ciudad se apresente! ¡Y vida no más hay una! ¡Es la gana de este la vez de hoy! ¡Ando bien antizado! ¡Cuánto, cuánto, 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 cuánto! ¡Ando bien antizado! ¡Pues saludo para Jimmy Irlandez! ¡De parte de Jova! ¡Oh, oh! ¡Pues saludo para Jimmy Irlandez! ¡Pues saludo para Jimmy Irlandez! ¡Está Ohio! ¡Ando bien antizado! ¡Ando bien antizado! ¡Puro Ohio, compañero! ¡Y no se acabe en los baile, porque se acaba mi vida! ¡No importa que ven en los baile, soy mi mayor alegría, mañana duermo si vuelo, si no será otro día! ¡Ando bien antizado! ¡Ando bien antizado! ¡Ando bien antizado! ¡Eh, hey! Serían las dos, serían las tres, serían las cuatro, cinco, seis de la mañana ¡Pues saludo para Jimmy Irlandez! ¡Era gobierno interaction! ¡Ando bien antstarter! ¡Sc啦 la gó organisms son las tres, serían las tres, señor! ¡UR Blessed monterón! ¡Ah! El rey minuto es el teu, géque que se acerpe de nuevo ¡Y switch! ¡Argán! ¡ ま auto en el barrio novo! ¡Po aumento leío, dedim polo nosίgger platuro, todos los baile, centro a losavera, ¡ KR GPS 장 Horowitz? ¡THIEIRO! ¡Selled haunto! A través de Ando bien, lur zoque, Yo no tengo ni te tengo ni te doy Busca de otro que te tenga, te mantenga y te dé Yo no tengo ni mantengo ni te tengo ni te doy Y hasta las 2 o 3 de la mañana chiquitita ¡Hey! ¡A la mire! ¡Judia! Serían a 2, serían las 3, serían las 4, 5 o 6 de la mañana Cuando estaba con mi grieta sentadito en la ventana Me sale el sol pa' bailar adentro tratándome de rasero A lo beso yo le di que soy más chistes Isparrande Cuando tuve, yo te tú, te mantuve y pedí Yo no tengo ni más, tengo ni te tengo ni te doy Busca de otro que te tenga, te mantenga y te dé Eu no tengo ni más, te堯, te mantenga y te dé ¡Ay, güey! Ahí en la Unión Americana, compadre, organización nazcrimosa. A ver, compadre, saludo a ustedes allá, en la Unión Americana. Ahorita ponenme a vos. Otra herramienta, compadre. Muchos preparados, salimos para el Barrio Trece de Guopa. ¡Ponene, compadre, puro Barrio Trece! Estaba presentando el Torito porque quiere un derrolito especial, compadre. Quiere arriando a la mona y ahorita se la vamos a pintar. ¡Senora, a la mona y ahorita se la vamos a pintar! ¡Mum, no, 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 no. Señoras y señores, quiere. Como rolito y himno Arreando la muda, señoras y señores Este torazo viene desde la Florida Allá en la Unión Americana De parte de Gustavo Juárez Siendo mejor conocido como John Porque se fue para Estados Unidos Ya no se llama Juan Ahora se llama John Allá están ensanzando el torito, señoras y señores Terrencho la lacrimosa El ejemplo lo manda John Saluda para mi camarito Luis Per Elías de parte De la lacrimosa puro Elías Y San Miguel, compadre Ahí está el pelote para Luis Per Es el temita que pidió Gustavo Juárez siendo mejor conocido como John Allá viene el cuarto de la noche El cuarto torazo Eso, eso, eso directamente Este es la Florida y el radio americano Señoras y señores Y sigue la invitación, señoras y señores Los esperamos Con el favor de Dios Y San Juditas Los esperamos a partir de la sexta tarde En la parroquia de Santiago Apóstol Le Diente Cozauta Que tenemos a dos y media Y de ahí nos vamos A avanzar Para arrancar allá la nueva de la noche Con mi gente de avanzar también En honor a San Juditas Sadeo Y el día domingo Los esperamos Ahí en el barrio Nogales Cándote De Sonora Saludos Mi gente de Mexicali Tijuana A mi gente de Nogales Saludos con Fara Y bienvenidos Puro Tierra Cárdenas Con Papitocho Y préndale la nombra Mis amigos Este Torito de Valla Y el mayor que nos queda Como el sol Puro La Crimosa Puro Barrio San Miguel ¿Dónde están los de la Raiguela Viejo? ¡Muy saludos! Para el amigo Montón Y el Tiras Hasta Miami, Florida ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡Muy saludos! ¡M utan María! ¡M at én días! ¡Mуш saludos! ¡M sorry! ¡Muy saludos! Música Juntos, 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 Juntos El Torito, 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 Torito Directamente desde la humanidad Allí en la ciudad americana, seis horas y señores Les gustó el mostró el señal El famosísimo George Juntos, Juntos, Juntos ¡Venga, se mi corazón, denle vuelta a la plaza! ¡Denle vuelta al río, mi niño! Juntos, Juntos Juntos, Juntos Juntos, Juntos Juntos, Juntos Juntos, Juntos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y para ese coque Lolita jugaba Con su pelotita De pronto a la pelota Agarró de bajadita Agarró y agarró la pelota de Lolita Agarró y agarró la pelota de Lolita Y los que nos miraron Corrieron de bajadita Gritaban a sus manos La pelota de Lolita Agarró y agarró la pelota de Lolita Agarró y agarró la pelota de Lolita Agarró y agarró la pelota de Lolita ¡Sale compadre! Por ahí estamos complaciéndole Pero en la gente que se encuentra en Indio California Compadre, ¿cómo no? Ahí está el saludo de viejón Pero para mi compadre Zenón Y toda su familia Ahí en Indio California, compadre, ¿cómo no? Por un barrio de Cochela, compadre Saludos de viejón ¿Dónde están mis reyhueleros? ¿Dónde está el tequila? Yo les ayudé para que se ganaran el tequila Le hice el hoyo más grande al ladrillo Por eso le atinaban Para que así Cuando digan ganaron gracias al flaco Porque el flaco fue el que hizo el hoyo más grande ¡Vuelve, compadre! ¡Dice para acá! ¿Qué es? ¡Dice! Que se pide cartoncitos de cerveza Para los que están viendo la transmisión En Springfield, Florida, Ohio Allá en Ohio, compadre ¡Órale pues! ¡Saludote para allá! Para todos los que están viendo la transmisión en vivo Bueno, ahí tiene su nombre de caballito Para ir para el pato Después de esto, por ahí lo complacemos Porque con papato, puro atengo, compadre Y ya te va a ir, que no se haga pato ¡Órale, compadre, comadre! ¡Órale, compadre, comadre! ¡Voy a esta, le echamos su rolita El nombre de caballito ¡Vámonos a la misa! 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 Mi negra baila este ritmo con un vaso de cerveza Se baila muy sabrosito con el vaso y la cabeza Se baila muy sabrosito con el vaso y la cabeza Mi moneta se menea, se le sube la cabeza Mi levita se menea, se le sube la cabeza El ritmo de tus caderas, muévelo a bronco negra El ritmo de tus caderas, muévelo a bronco negra Y los invitamos mi raza para el próximo 7 de diciembre Por allá nos vemos en el pueblo de Esquina Hidalgo 7 de diciembre en honor a Conchita Ahí estarán los creadores auténticos de liquidores El pacito carnavalreño Julio amanecer 7 de diciembre en honor a Conchita A partir de la sombra de la noche Y el saludo para el padrino Y la grupa llena amanecer Ese Javier, ahí es el Jesús Hasta la mañana americana Con un vaso de cerveza Vamos a empezar la fiesta Con un vaso de cerveza Vamos a empezar la fiesta Vamos haciendo un trencito Con el vaso en la cabeza Vamos haciendo un trencito Los llevo a ver y no los conozco No los saludo Porque la verdad no De ahí afuera De ahí afuera Pero le digo Nosotros más que nada Estamos más agradecidos Con todos ustedes Y con todos los del tamaño Pues no, estamos muy contentos De estar aquí Pues le digo Os comparen Que lamentablemente Usted tuvo que ir Pero pues estuvo también Feliz de estar aquí Y pues Bueno, pues Muchas gracias Y una disculpa Por que algo se nos haya pasado Pero No, no, no Esperemos que no haya salido No, 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 no Gracias A todos Y luego más que ya son Menos Casi todos se fueron De momento Y pues sí O sea Nosotros Comprendemos Todo muy bien Muchas gracias igual a todos Igual le agradezco a todos por allá este hospital Muchas gracias Compadre, compadre Igual muchas gracias Muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan Así que como le digo una disculpa igual si se nos haya pasado algo Esperamos que todo haya salido bien Y un buen nombre de todos los que están en Estados Unidos Le damos las gracias Y esperemos que Dios y Sanferitas nos preste vida Y aquí estaremos hasta que nos los permita Siempre le agradezco a los que nos han elegido en esto Y así de Sanferitas No es cualquiera así que lo elije Pues es como dice el padre Que no es cualquiera así que uno le elije Y gracias a Dios que tenemos esa bendición de Dios Y gracias Gracias por a mis compadres que están hasta allá Le agradezco mucho Y que hagan de sus sueños los que fueron a hacer hasta allá Muchas gracias y la verdad ya no tengo palabras que decir Muchas gracias Y que las bendiciones para ellas Gracias Que muchas gracias Y que todo el esfuerzo que todos hacemos de Estados Unidos Estamos muy agradecidos con todos ustedes Pues también Igual estamos agradecidos Por los que Pues igual hace toda esta organización Pues yo veo que todos nos merecemos un aplauso Y más ¿Dónde está mi compadre? Se tuvo que ir mi compadre Muchas gracias Pero así que Bueno el delice Muchas gracias Estamos muy agradecidos Igual Bueno así que Aunque sea un Un taquito Tu madre Tu madre Gracias Y este Si gustan Vamos al baile Sí, es lo que yo también ahorita les estaba yo diciendo que yo no podía escuchar mi versión de Kate, pero pues le dijo, no, no sé, tiene Kate, ya se puede quedar con el avión de la gente. Gracias. Felicidades. No, 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 no. Gracias. Gracias. No, gracias a todos. Ivana Bajalbaire. Con los padres. En el centro de la ciudad de Madrid. ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Los padres! ¡Suscríbete al canal! 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 varias formas y hace siete borrachidos Baila borrachidos Baila borrachidos Baila borrachidos Baila borrachidos Y yo les pregunto, ¿ya se cansaron? Se me hace que ya se acostaron Y la noche tan fresca y tan chula Tan tierna esta noche que estamos viviendo Tan tierna la noche como yo Se ve que nos estás echando humo también Ya está saliendo a mano de Dios Hacen pazuchis y una gruesa de cuetones Y un kilo de copal Es la pura tibia, la pura tibia Y todo por servir se acaba De modo, y acaba por no servir También, acá el flaco está cagado Porque cada que lo use Lo meten en un buen barbecho Y con doble ala Por eso se está desgastando el viejo Ahora se llama Para todos mis colegiales Para todos mis queroneros Los pequeños Los retoños El futuro de mañana Se llama Mame 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 Saludos para los papás Con el Chucho El Teto El Paco El Cuerito El Hera El Cachetes El H El Chiqui El Pechorro El Lucas Uno más Y las dos Departé De Leyganet Desde Pichigal Me levanto a negrar Para ir a estudiar Era muy borrullo Para desayunar Mamá me lleve con Yo me pongo a negrar La maestra le les voy a Para ir a estudiar ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mamá me llevo M sanity Mamá me llevo M lightly Mreme Mclear T dop Y Baby Saludos a Armando Binzá, Sergio, Elías Saúl, Binzá, Luis Ferguelías, mejores conocidos como el alma, el cine, el chocú y el mucho, puro barrio 13, puro escarralito. Cuando llego a la casa, yo le digo a mi mamá, la tarea que me llevaron es que me pongo a cantar, cuando llego a la noche, yo me pongo a estudiar, mire cuando de mi casa me pongo a ensayar, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Más de mi mamá, la tarea que me llevaron es que me pongo a cantar, ¿qué dice? Se va Saludos compadres, les voy a enseñar un temita para todos aquellos que les encanta el sabor a sal, y de repente no encuentran la sal en la comida. Entonces cuando le dice rincha, si levantas a la comida, chúpame un pescuezo. Se llaman los pescuezos de Goyo compadres. Para todos ustedes, para mi gente que está viciando, para mi gente la tengo. Saludos para varios amigos compadres. ¡Arriba la colonia, medallas de oro! ¡Se llama! ¡Arriba la colonia, medallas de oro! ¡Arriba la colonia, medallas de oro! ¡Arriba la colonia, medallas de oro! ¡Wow! ¡Sí! Esta noche voy a verte y espero para sin sacar Primero me da sopes y después me da la grata Esta noche voy a verte y espero para sin sacar Primero me da sopes y después me da la grata Como me gusta, es como me encanta Como me enamoro con los besos de pollo ¡Ahora sí, Pinocho! ¡Ay, Chocorritas! ¡Eh, eh! ¡Marejo, Marejo, Marejo! Yo quisiera que mi cena se volviera a la garástica Para llegarme de la pera y quedarme con sus tigas Yo quisiera que mi cena se volviera a la garástica Para llegarme de la pera y quedarme con sus tigas Como me gusta, es como me encanta, es como me encanta Y por favor, a miljónitos de pollo ¡Un saludo para McMahonos desde el Omn! ¡Base Renanas! ¡Ese chiquita! ¡Y la borrega! ¡Mana! ¡Uno vormas! ¡Uno ganador! Yo quisiera que mis dedos se volvieran a un bandero Para echarlo hacia el aire y que caiga en la buquero Yo quisiera que mis dedos se volvieran a un bandero Para echarlo hacia el aire y se pique en la buquero Como me gusta eso, como me gusta el pollo Como me saboro el calzón de pollo Un saludo a Rodrigo, Agustín y Juan Pablo Hasta Ohio, de parte de su familia Y a I love you very much Y yo quisiera que mis dedos se volvieran a un bandero Como me gusta eso, como me encanta el pollo Como me saboro el calzón de pollo ¡Vale! ¡Va a querer! Señoras y señores Ahorita estamos cocinando allá para mi gente de La Mona ¡Vale! ¡Vale! ¡Este torito, señoras y señores! ¡No lo manda directamente por allá! ¡Deca de derecha, Querétaro, señoras y señores! ¡El torito es donado por Sergio Martínez! ¡Quincho lacrimosa! ¡Alias el Checo! ¡Ay, no mande cadereita, mis amigos! ¡Es el torito! ¡Y amado! ¡El Sergio Martínez! ¡Recho lacrimosa! ¡Alias el Checo! ¿Qué quiere su rolita de Vamos a Bailar? ¡Ahorita se la buscamos! ¡Y préndale la merencia a Papayo de Zenoño! ¡Ahorita se la buscamos! ¡Ahorita se la buscamos! ¡Y la rolita de Panínez! ¡Ahorita se la buscamos! ¡Ahorita se la buscamos! ¡Ese Checo! ¡Ahorita se la buscamos! ¡Vamos! Si tú quieres ir a patrón, ve conmigo, te voy a evitar Un lavado así, vamos a gozar En tu ritmo viene todo mal, y a los chavos nos hace vibrar Un lavado así, vamos a gozar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz Al bailar Vamos a bailar con alegría, sí, el ritmo que nos hace feliz Al bailar, al bailar ¿Y dónde están mis valientes? Y van a bailar con el bonito pop-up ¡Puro valiente! ¡Puro valiente! ¡Puro valiente! ¡Hazte los guantes y ánimo! ¡Puro valiente! ¡Puro valiente! ¡Puro valiente! Y a los chavos nos hace vibrar ¡Puro valiente! 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 Y le vamos a tener la petición al donador El amigo Checo Es Sergio Martínez Un pedacito de sus mulladitas Para San Corintas ¿Dónde están mis valientes? Que lindo estará mañana Y que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarme En ti, aunque tú naciste Dieron todas las flores Y en la fila del bondizo Cuentaron los ruiseñores Y a mí me amasteciendo Cuando los perdiaron los Levanta de San Corintas Mira que te amaneció De parte de Checo Con cariño y respeto Para San Corintas Quisiera hacer solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Con cariño y respeto en tu cama Quisiera ser un zampán Quisiera ser un zampero Con cariño y respet ​​en un zampano Con cariño, cantante y respeto Con cariño y respeto en tu de toda la organización lacrimosa de México y Estados Unidos. Bueno, vamos a tomar un saludo para los lacrimosa y los del barrio 13, de parte de los locos 13, puros camaradas, compadre. ¿A dónde fue, compadre, camarado? ¡La tembolera! Ahora va para la gente de la Mora, compadre. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora va la tembolera, para la merasa de San Miguel y toda la gente de la Mora. Y luego le echamos españolito de Lijón. ¡Vamos! ¡Vamos a la pista! ¡Porque ya llegó la tembol! ¡Tembol, tembolera! ¡Vamos! 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 El Nino John, que se encuentra ahí en la ponera, en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en la ponera, en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en la ponera, en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en la ponera, en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. El Nino John, que se encuentra ahí en parte de su cartelico, el Zule. Buen esposa, buenos canales, buenos baños y popas Para el hermano Bailamos, bailamos Y a la cuenta de tres, y a la cuenta de tres Cuenta, cuenta para otro lado Y seis, uno, dos, tres Un saludo, Hachas Por parte de la organización lacrimosa Por los carnales Un saludo, para Jenny, Jenny, que es grande Y a la señora Tere, y a la señora Mari Que lo baila, como lo pasa Un saludo, para la verdad, mi raza Que tiene unión americana Para mi gente, esto es mi chigan Esto es mi chigan ¡Eso! Un saludo, para la organización Baños de la Colonia ¡No presentes! Un saludo Para el chingo De parte de la organización lacrimosa ¡Marico, marico, marico! ¡Eso! 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 Bueno, mi compadre Ahí estamos, se viene a preparar este minuto, mi gente Que tengas, por allá tenemos la cantina Allá está enfrente de la cantina, compadre De cerveza, hay tequila, cigar Modelitos, Caguamans Scott Ranch Se llaman Paloma, dijo El peche Saludo para el cepillo Puro amor, compadre ¿Cómo no? Dice, la cortina para el chimbo Ahora, mi compadre Vamos a ponerle, comprecemos Cuando te metes la cortina para el chimbo ¿Cómo no? Ahora, mi compadre Para todos los más, vamos a ver este minuto Que estamos solicitando Se van a echar un puro perdonaditos, compadre ¿Cómo no? Se viene el toro, señoras y señores Después de ese tema por ahí Vamos a prender el toro Ahorita con ese temito lo presentamos ¿Cómo no, señoras y señores? ¡Un saludo! ¡Un saludo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una gente rosa que nos acompaña todavía en esa noche A todas las señoras de los reinos invitados, helados alimentos Mi bendición, señora Buenas noches, buenas noches, buenas noches Un saludo ¡Para Polybox! ¡Para Polybox! Llegué en ese ruso y volví a ti 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 volví En el río les roba las joyas, en el río les roba las joyas Está y boleo, está y boleo, está y boleo, está y boleo que te toman las palomas hola Shakira ытre y dónde está mi gente de España A ver, quiero escuchar un fuerte grito para el chivón, chivón, novito, para San Juanita Estadea, toda mi gente de España, como España, y dice, a la cuenta de les, una, dos, tres. ¿Qué creen que se está grabando en vivo este pequeño evento, pero con mucho amor? Y nuevamente quiero que me regalen el fuerte grito para que entre en la grabación en vivo, para San Juanita Estadea, o de todos en global, a la cuenta de tres se dice, una, dos, tres. Chacri con la sujente, chacri con la sujente, chacri con la sujente, son peinboleros, son peinboleros, son peinboleros. Chacri con la sujente, chacri con la sujente, en la grabación de f,. Este son peinboleros. Nueva York, Nueva York Las demás de San Miguel, las demás de San Miguel Las demás de San Miguel, tricolero, tricolero, tricolero Y va de nuevo el grito, va de nuevo A la cuenta de tres y dice, hombres y mujeres Para ser bonitas, dale ¡Una! ¡Dos! 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 ¡Qué bonito la guayla! ¡Qué bonito la guayla! ¡Con la organización la grimposa! ¡Sinbanan! ¡Qué bonito la guayla! ¡¿Qué bonito la guayla! ¡Qué bonito la guayla! ¡Qué bonito la guayla! Los reyes de la raigüena Los reyes de la raigüena Sante y bolero, sante y bolero Capullito de rosa, cabello de destino Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Capullito de rosa, cabello de destino Yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo Tu aroma deliciosa, la cubre con su manto Clavelito, clavelito A ver Panchito, arrímate aquí A ver Pidel, ven para acá A ver Raúl, acércate aquí El que la lista, lista enseña Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear Vamos a agarrar el avión para ir a la guerra a pelear A ver Raúl, que es lo que pasó El cuco está listo y también quiere ir Que trae metal y este quiere subir Tiene miedo pero quiere ir Tiene miedo pero quiere ir Pulque de las verdes matas Tú me tumbas, tú me matas Y me haces andar a gatas Pero de mi boca no te escapas Para todas mis bombas y mis gandos Vengan todos a bailar La cumbia del tinacal Este ritmo es pa' gozar Y el pulquito pa' tomar Vengan todos a bailar La cumbia del tinacal Este ritmo es pa' gozar Y el pulquito pa' chupar Vámonos, vámonos, vámonos